Gracias, sí, a pocos días de poder comenzar de nuevo la liga, después del descanso que se tuvo por la fecha FIFA y trabajando, trabajando bien con la mentalidad de poder ir a sumar de visita, no olvidando de que hemos dejado de sumar de local y bueno, todos esos puntos al final de la segunda vuelta pueden afectarnos. Y es que pese a todo ello, Gerson, el equipo pues está motivado, está compenetrado en lo que se busca, que es pues una sola meta, sumar de a tres y pues no será la excepción poder ir a dar batalla a Santa Lucía, también recordando que Santa Lucía vino a complicar el compromiso aquí la primera vuelta. Sí, bastante, es un equipo que juega bien y bueno, tanto ellos como nosotros estamos necesitados de puntos, así que creo que va a ser un bonito juego, así que la concentración, la inteligencia que tengamos dentro de la cancha va a ser factores importantes. ¿Qué se dice por parte del cuerpo técnico en todo lo que ha sucedido con el equipo, que no se ha podido sumar de tres en compromisos anteriores, en este último, que no les fue muy bien? Aquí hay que mantener la tranquilidad, la paciencia sobre todo, sabemos que en el fútbol así como se puede ganar, empatar, perder y los rivales también cuentan, así que hay partidos que se complican tanto de local como de visita y falta parte de la segunda vuelta, así que hay tiempo que es lo importante, pero sabiendo de que puede pasar, así que para no lamentarnos después hay que partido a partido que enfrentemos, hay que hacerlo siempre con la mentalidad de poder sumar y estar ahí en los primeros lugares, que es la idea. Es que lo lindo del fútbol y si vemos la tabla, pues todo está muy complicado porque así si se suma de a tres se puede estar arriba o si se pierde se puede estar abajo. Sí, es un torneo parejo en ese sentido, así que no hay que dar ventaja y ventaja que nos den a aprovecharla. ¿Hers entendido que a nivel personal cómo está para encarar este compromiso ante Santa Luz? Siempre se está bien, trabajando, esperando la oportunidad que se pueda dar y contribuir con el grupo.